Música Un Sander versus Aldair Música Música Se viene la revancha Música 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 3 salidas Es que volví a ver ¿Se fue el cuarto? ¿Quién que los separa bolitos se cae? El otro día primero Ey, 1, 2, check, check, check ¿Sabes que el Salen está cambiando la batería? Julieta, el de Rosado de Aldair Ese que ganó la adena Manos arriba Y se la damos 3, 2, 1 No se siente de franco Para rapear mi nivel Yo lo juro, tienes que rapearme con zanco Yo soy los peces No abandono mi banco Aunque te vistas de negro, perro Seguirá siendo el blanco Seguirá siendo el blanco Y dime que sí Te voy a rapear como yo quiera Calibra, micro, no, 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 ni me venía Te voy a demostrar que yo soy múculo Pura barra y pura fibra Me pone un rap así como Ruth Esto parece gocuana Todos defienden la vibra Este mal no me puede ganar en este instrumental Claro que lo mato porque soy bueno cada vez que vengo ahora a rimar Ahora este mal es como un rechazo Es todo un chujusto permazo Tú eres un pez Claro que es hijo de puta Y allá está el payaso Entonces no entiendo mi bro Este mal no puede ganarme en esta improvisación Quieres ganarme tú cabrón Pero no Lo siento, ahora te me aso Eres todo loco No, 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 no No vaso Ahora sabes que te mato Porque para mí rapear solamente es un rato Te quiero explicar algo Pero no, mimi, te no odias en ese proceso No, 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 no Lo inventé yo No salgas ileso Salimos invito Pero nunca salimos en esto Y ileso De ahí está el payaso Cuidado con eso Yo me quiero decir ahora mismo que te digo que es punk punchline Ellos me preguntan como yo me voy Les digo reach or die Reach or die Reach or die Yo no soy solo punchline Tú tienes buen punch Pero mi lifestyle es freestyle Igual, al final El esto está muy mal Porque en esta plaza sabes que todos flotarán Es malo Claro que soy mejor Y si hablamos de urgeso Es porque en mi vida fui un perdedor Arriba No entiendes Eres un deprimente Claro que ahora lo sientes Mente que ahora viva No puede ganarle ahora al rapero del lente Cruze el rabo Este mal no puede ganarme ahora Porque este es mi día Esto es is ¿Saben por qué? Porque tu sudor generó una orgía Lívalo, una orgía Bueno, yo te voy a hacer tu acanar Solo con rimas Te voy a meter en línea De línea lirical Dice que él es un perdedor Entonces como tú a mí me piensas ganar Si hasta cuando la ganas A mí me desganas Saco mi pana y termino en ganar Tú no me digas Ni me pongas la cara tan cerca Que acabas de salir del COVID Ni homie Te puedes cumplir incluso la mierda Me molestan esas personas Que son, son, son Son tan tan cerca Tú vienes de Venezuela Y yo con ganas de cerca De darte un golpe de izquierda No, por favor No eres bien ganado Y sabes que te mato Porque soy un mercenario No es de Venezuela Puta, es de Uruguay Y todos aquí ya saben Que mi estilo es centenario Pero no puedes ganarte a mí Claro que ahora te causo rechazo Para mí que ahora la ley No me puedes ganar Tu estilo es escaso Toda la estate local Y eso es la manera instrumental Porque yo vengo desde Uruguay Puta, bienvenido al Maracanaco Vamos con la vuelta Queremos el beat Empezate un sounder Termina Alda Buena batalla What's up? Check, check, check Check, check, check Check, check, check Check, check, check Si te motera Mira tu primer Salve Si te enamoramos En tres Dos Uno Ahora rompo todo tu progreso Sabes que te mato porque rimas exceso Vas a ver como te mato con peso Yo soy uruguayo, marca duro y al hueso Papá no puedes ganarme a dica Pero ni al final, este man de una no lo narra Tú quieres ganarme, pero yo nunca revindo Por eso es que me exijo, porque yo tengo garra Porque yo tengo garra, pero yo le estoy duro Yo soy el presente y el futuro, estoy duro Fui un inmaduro, tú eres uruguayo y yo ya porque vengo con canguro Tú lo sabes, pero te quiero explicar No me digas cosas que yo tarde te puedo bajar, carnal Yo soy más rapero, te lesiono a cabani Te bajé los delanteros Te bajaste los delanteros, qué deficiente Al final con delanteros sabes bien que tengo dientes No lo entiendes fácil, porque sabes que tengo electricidad Soy Darwin, no puedes ganarme a cabrón Y al final, claro que no necesito Tú eres ahora el favorito, yo soy uruguayo Que ahora te gano y lo tuitean en el pajarito El pajarito, pero tranquilo mi amigo Eso no te hace tan fuerte como enemigo Tú eres el favorito, yo ni lo digo Soy el favorito, así quieres ser favorecido Diciendo lo mismo que dijo el otro idiota Tu palabra, te la voy a meter toda en tu boca Tú eres igual que él, porque por defender a Uruguay Vas a hacer que muera otro compatriota Tú eres de Panamá, eso es así No le tires a él, la batalla es aquí Al final eso es así Tienes que meter terceros para poder ganar free No, por favor, agárrame a mí Y al final, este no es exigente Tu tiro no es tan potente Dispárame, chucha A ver si puedes orar con mi mente Primero, yo soy hombre, no me hables así Ni que, agárrame a mí Para ya lo que te explico en el free La batalla no es allí La batalla es aquí Porque venir aquí a rapear con mentes compadres Que yo sé que le gané y esta mierda me tira en sangre Incluso hay videos donde tú no batallaste Y para que yo no rapeara hasta me mentaba en la madre Aquí es donde la batalla duele Hay de todo en la batalla de free Pasa, una reunión y diversión Ey, esto es arte callejero Por ahí un frenice Tenemos edición de los jueces A la cuenta, familia de Uno, cuatro, tres, dos, uno Pasa, anda ahí Un abrazo para tu toque